Ahora vamos a ver los distintos tipos de búsqueda y cuándo está indicada cada una de ellas. Una operación previa importante es conectarnos a nuestro área personal. Aquí clicamos en conectar y nos pide que nos identifiquemos. La primera vez tendréis que crearos la cuenta. Aquí abajo existe esa posibilidad. Voy a conectarme yo a la mía que ya la tengo creada. Nos conectamos. ¿Y por qué es importante esto? Pues es importante porque nos permite guardar de una manera permanente todas aquellas ecuaciones de búsqueda o resultados de búsqueda o alertas, etcétera, que nos interesen y, repito, de una manera permanente. Bien, vamos a ver en principio la búsqueda básica que es adecuada para búsquedas bibliográficas rápidas y sencillas. Busca en todos los campos del registro. Veis que la pantalla es bastante simple, solo tiene un cajetín en el que vamos a introducir nuestro término. Y cuando está indicada este tipo de búsqueda, pues bien, hay dos motivos. Uno, que nosotros conozcamos un elemento del registro que lo identifique muy claramente. Por ejemplo, podemos conocer el título de un artículo de revista y queremos ver el registro completo para ver dónde está publicado, quién es el autor, etcétera. En este caso escribiríamos ahí, entrecomillado, el título del artículo y nos llevaría directamente. Por ejemplo, cuando queremos ver las actas de un congreso, pues también lo podemos hacer desde aquí. Eso por un lado. Y por otro lado, también una segunda opción es cuando nosotros no encontramos la materia que buscamos, no aparece en el índice de materias. Entonces, también lo podríamos hacer aquí. Vamos a hacer un ejemplo con este segundo caso. Vamos a buscar, entrecomillado la frase, cuidadores de ancianos, porque hemos ido previamente al listado y hemos visto que esta materia no está en el índice de materias admitidas. Vamos a buscar y nos llevaría a aquellos registros en los que se nombren en cualquier parte del registro la frase, cuidadores de ancianos. Como es una frase muy concreta, lo más fácil es que el artículo tenga que ver con esta materia. Si nosotros queremos hacer la búsqueda por materias, entonces iríamos a los registros y veríamos, vemos aquí en esta primera vista abreviada, aquí en materias, vemos qué materia tienen estos artículos que nos interesan sobre cuidadores de ancianos. Bien, exceptuando estos casos tan concretos, la búsqueda apropiada es la búsqueda avanzada. Nosotros clicamos en búsqueda avanzada, vamos a borrar esta búsqueda y vemos que la pantalla ya se ha complicado un poco más. Se compone de estos cajetines donde introducimos la búsqueda, acordaos que aquí en el desplegable se ven los campos en los que yo quiero realizar la búsqueda de ese término y aquí los operadores booleanos. Los operadores booleanos son AND, OR y NOT, son los que nos van a servir para relacionar los diferentes términos de búsqueda. Y vamos a recordar lo que conseguimos con cada uno. Si utilizamos OR, lo que vamos a lograr es recuperar registros que contengan cualquiera de los términos combinados. Es como una suma de los dos. Si utilizamos AND, recuperamos registros que contengan a la vez todos los términos combinados. Es decir, aquellos en los que aparezcan los dos términos. Y si utilizamos NOT, le estamos diciendo que recupere registros que contengan el primer elemento, pero no el segundo. Bien, yo os recomiendo que en lugar de utilizar los cajetines para introducir libremente los términos, vayáis a Índices. Esto es especialmente importante cuando hacemos una búsqueda por materias. Porque las materias tienen que estar recogidas en un índice. Tenemos que ver cómo se está llamando esa materia. Entonces, para no hacer búsquedas cuyo resultado nos diga que es cero, porque no estamos introduciendo bien el término, tenemos que ir a Índices. Cuando vamos a Índice, vemos que en la parte inferior de la pantalla donde pone Índices, hay un desplegable que pone Buscar en un índice. Seleccionamos, vamos a hacer una búsqueda por materias para conseguir registros cuya materia sea Trastorno del habla y Terapia del habla. Vamos a Subject Terms, para que nos busque en el índice de materias, introducimos la primera materia Trastornos del habla. Trastornos del habla, le decimos que nos lo busque en el listado de términos. Vemos que está admitido y clicamos, lo seleccionamos. Porque ahora nos vamos a ir al segundo término, que es Terapia del habla. Borramos este y vamos a Terapia del habla. Le decimos que nos busque el término, estamos navegando dentro de ese índice de términos. Lo seleccionamos y veis que aquí nos da la posibilidad de lanzar la búsqueda utilizando los operadores de los que hemos hablado antes. Le decimos que lo una con AND porque realmente queremos que trate de las dos materias a la vez. Y clicamos en Añadir. Entonces vemos que lo que nos ha hecho es lanzar la ecuación de búsqueda al cajetín de arriba. Ya se ha ocupado de decirle que esta búsqueda es por materia. ZU significa que es por materia y ha hecho la combinación utilizando el solo, los entrecomillados, los paréntesis, etc. Cuando la damos a buscar nos lanza directamente la búsqueda. O sea que vemos que además podemos hacer directamente esa búsqueda desde los índices. Bien, entonces hemos obtenido 25 registros. Todos tendrán como materia trastornos del habla y todos tendrán como materia terapia del habla. Si vemos a la izquierda podemos refinar la búsqueda y limitarla por todos estos conceptos. Podemos limitarla por texto completo que puede ser full text available online o full text dependiendo de que los registros obtengan el texto completo de Psicodoc. O hay una posibilidad que es que el texto completo esté en la Complutense. Nos ha identificado como Complutense, como Universidad Complutense y une los distintos registros a aquellos casos en que la Complutense tiene o pueda tener el texto completo. Bien, también podemos limitar por fecha poniéndole la que queramos, los tipos de fuentes, cada concepto lo podemos abrir. Materia, quiere decir que nosotros aparte de las que le hemos incluido queremos que además también trate de logopedia. Pues clicaríamos aquí y lo iríamos reduciendo nuestra búsqueda. En publicación nos dice los diferentes publicaciones, normalmente en títulos de revista donde están recogidos los registros. Editor, idioma, en este caso por ejemplo vamos a limitarlo al español. Y edad a la que se le aplica el estudio. Clasificación en grandes áreas de materias y metodología que se ha seguido en cada estudio. Bien, pues esta es la manera más apropiada de realizar una búsqueda en la base de datos.